hola a todos cómo están bienvenidos a otro vídeo gente seguimos con la historia de harry recordemos que ya veremos la puerta en la puerta que es del gimnasio donde se supone que nos íbamos a encontrar con la oficial vamos a ver vamos a ver qué pasa ok vamos hacia el gimnasio es curioso es curioso como el gimnasio está separado de las instalaciones o sea es un edificio un edificio independiente vamos a ver si encontramos algo antes de ir al lugar principal ya empezamos a escuchar un poco de música pues no lo curioso es porque esta sin cabeza está está el globo si el globo ok mensaje tenemos un correo de voz ok y una pareja fue como un juramento pues vamos a a lo que nos truje ok todavía están los adornos del baile y bueno si le tomamos un poco de lógica a lo que dijo el oficial pues se supone que aquí tendría que estar un eh un refugio vemos un mural de fotos está demasiado tranquila esta situación no quiero eh no quiero pensar en lo que nos espera bienvenidos eh baile de supongo que baile de graduación gente ok ok cinemática cinemática ok bueno ok ah o o o o o o ¡Suscríbete! El ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Michelle Pávez. Harry Mason. Bien conocido, Harry. Entonces, ¿qué te trae aquí? Estoy buscando mi hija. Ella está desapareciendo. Me convencí que ella estaría aquí. ¿Es una estudiante midwitch? No, no. Ella es apenas siete. Su nombre es Cheryl. Cheryl Mason? Sí. Hay una Cheryl Mason cuando yo estaba aquí. Ella estaba encima de mi en la escuela. Debería ser una chica diferente, el mismo nombre. Ella es siete. Te lo mostraré. Venga, ve. A ver, a ver. Ahí estás. Esa es una foto vieja. ¿Dónde se fue? No. Estuvimos en un accidente de coche. Eso no puede ser mi hija. ¿Cuántos Cheryl Mason podrías haber en una ciudad pequeña como esta? Ella incluso se ve como tú. De hecho, se parece. Mi Cheryl es solo un niño. No te suena tan seguro. Venga. No recuerdo si vimos esa foto cuando caminamos por el mural. Sinceramente no me acuerdo. ¿El oficio principal? Sí. Enchazada. Pero, con un poco de persuasión. ¿Estás rompiendo a la oficina principal? No veo ninguna monitorea de la sala. Buenas tardes, Mrs. Albright. Buenas tardes. ¿Estás aún aquí? No recuerdo ella. Ella fue cuando yo gradué. Creo que ella estará aquí hasta que alguien coche un hueco a través de su corazón secuestario. No recuerdo. ¿Estás rompiendo a la oficina principal? No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Ni debo a través de su PC para... Vea si puedes sacar los recيos por Cheryl Mason. Vea si es tu hija. Prueveme mal. Si lo hayamos, ¿hagan de aquí? Bien. Depende tu tiempo. Voy a textar a mi abuelo para encontrar dónde está la verdad. Tendremos que buscar una contraseña, porque, casado en Hawái, Hawái, Delphine Knight de William... Quién sabe. Nicky, supongo o quiero suponer que es un perro. Quiero suponer. Scorpio, 24, 22 de noviembre, agosto, 21, cáncer, julio. Scorpio, ha llamado la ex. La ex. Vamos a hablarle. Ok, 94... It's the feature. Ok, un tipo. 12 de noviembre, Germán, 65. Germán, Germán. 65 años, supongo. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh... Contraseña... Vamos a probar con el nombre de su hijo, que es... Otono. Si se escribía así. Otono. Casado en Hawái. Yo apostaría más por este, Nicky. A ver, vamos a ver. ¿Es con C? Sí, con C. Y creo que son Y las dos. Eh... Eh... ¿Qué? ¿Qué? Incorrecta... ¿Jermán? ¿Jermán? ¿Qué? No creo que sea eso Está muy complicado Racketball Segundo lugar No creo que sea Huawei Geología Oye, bueno Tengo una idea Tenemos los Esto es de geología o astrología Algo así, ¿no? Entonces Germán El 12 de noviembre El 12 de noviembre Y aquí El 22 de noviembre Es Scorpio, ¿no? De Scorpio, ¿no? A ver, vamos a intentar esa, gente Scorpio Ojalá que sea esa Borrar, 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 borrar Borrar Es ¿Era Scorpio? Si no, algo así estaba escrito Incorrecto A ver A ver ¿Es ir a Scorpio? Pues sí, porque Hasta el 24 Germán O es Germán 65 Rayos, gente Para encontrar la contraseña De el direct Nos estamos llevando Algo de tiempo Germán 65 Incorrecto Incorrecto No puede ser Olvidé mi contraseña Respondo a la pregunta De seguridad La mejor comida Shasper Es Shakesper No estamos peor, gente Estamos mucho peor Hay que buscar bien Hay que buscar bien Por aquí tiene que haber algo Que nos ayude No creo que sea Hawái Germán Licenciado en Geología ¿En serio no es Otto? No puedo saltar Esa ¿En serio? Si me meto ¿Qué? ¿Cómo voy a saber Cuál es la comida De ese autor Esa es Torneo de Rocket Ball Y aquí Y aquí No creo que sea Una comida O si No creo que aquí Alga Algo Interesante De nuevo vemos el faro Por aquí Pero no veo otra cosa Gente Yo creo que vamos a A ver Los cuadros dirán algo Es lo peor que no No dicen nada Y no la puedo reiniciar A ver Si ponemos X cosa Respuesta incorrecta La mejor comedia Yo supongo que hay que Llegar a una donde Ah la mejor comedia Yo pensé que era comida Ok Entonces hay que Voy a apuntar esto Entonces esto es una comedia Ok Voy a tomarle aquí una fotito Por el hecho de como se escribe Vamos a ir rapidísimamente Qué tonto gente Yo pensaba que comida 9 Es De acuerdo L F T T H Espacio G H T Responda El mejor equipo de béisbol Sin duda Son estos Son estos Son estos Que no se me olvide Por favor Sin Perfectísimo El deporte Es cual para hombres Era Ra Que No sé si así se escribe A gente Ok Y vamos a checar Cómo se escribe Rat 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 Vamos Vamos Rat Es con C Ok Vale Perfecto Contra seña Reestablecida Zunday 45 Le voy a tomar una foto De todas formas Por si se me vaya a olvidar Ok ok Me atonté gente Porque Yo decía que era comida En vez de comedia Qué tonto Qué tonto Zunday 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 45 No quítate Eso Ok La cinemática Saltó Es en serio Es en serio Es en serio ¿Por qué? ¿Nos movimos? No recuerdas ¿Porque del accidente? Simons Street No es un gran vecino ¿Por qué cambiamos ahí? Creo que el periódico Era correcto Mi ID era viejo No era en mi casa ¿Qué más me olvidé? Hay un número de telefona ¿Por qué no llamas? Yo voy No hay recepción Voy a estar fuera Buena suerte Buena suerte ¿Sí? ¿Cheryl? No, Dahlia ¿Quieres que encontrara? ¿Quién se llama? Es su padre Harry Mason ¿Está bien? Harry ¿Está bien? ¿Quién crees que eres? ¿Para lo que es? ¡Ladme sola! Ay, ¿es en serio? ¿Es en serio? Ay, ¿en serio? Eh, no Eh, cada que nos envían Una coordenada de destino Ah, ¿sabes que está cerca? Eh, sí Se supone que está cerca Pero no creo que esté cerca En la pesadilla Sí, ya se había tardado En aparecer la pesadilla Eh, jeje Ya se había tardado Corre, corre, corre Se supone que es acá, ¿no? O sea que tenemos que salir Supongo que Tenemos que salir De la pesadilla Para llegar al destino Vámonos, vámonos, vámonos No, no, no Quítate, quítate Quítate de ahí Quítate Yo pensé que venía Por atrás de nosotros Gente Y estaba enfrente Lo juro, lo juro Ok Sigamos Sigamos Vámonos, vámonos, vámonos Quítate, quítate Quítate, quítate Ok, dame esto, dame esto ¡Vala, activa la bengala! Quítate 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 Sigo sin saber Hacia dónde vamos, gente Yo solo sé que Eh, pues Estoy tratando de escapar Eh, no sé si voy Bien Ya se va a acabar Sí, ya se acabó Sube, sube Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Vienen atrás, eh Eh En serio que hay Demasiadas puertas, gente Eh, no sé si Ya, ya ni sé Gente Si estamos Regresando A No, supongo que no Por aquí no hemos pasado Ok 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 Es la Es el gimnasio Aquí estamos en el gimnasio Ok Pues Queda ahí Esa puerta No, 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 no Corre, corre, corre Corre Supongo que tenemos que Entrar a esta puerta Porque No Déjame Suéltame Ok Supongo que no pueden entrar Correo de vos Ok Eh Mensaje Cotilleo Lugares principales De los paparazzi En el patio En el aparcamiento Y los Y los Vestuarios Ok Me estás contando Me estás contando Que tengo que ir a tomar fotos O sea Tengo que salir A la pesadilla Y Lugares principales De los paparazzis El patio El aparcamiento Y los Vestuarios Rayos Rayos Ok Eh No sé si me marque algo En el mapa En el minimapa Ok Tenemos la ruta Que seguimos Gente Tenemos la ruta Para llegar hasta aquí Entonces El patio Está aquí afuera Supongo Los vestidores No sé Dónde Ah El parking El parking Eh Y es que no sé Si hay un mapa Que nos diga Las letras No Al parecer No 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 hay Un Este Ok Gente Toca una Búsqueda exhaustiva No sé No No podemos Sacarlo Si Acceso Rápido Es este El parking Se supone Que está aquí Afuera Ok Ok Ahí Tenemos que sacarle foto A esto Ok La guardamos Ok Vamos una No sé cuántas sean Son Cuatro Creo Ok Coordenada Ay no 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 Vengala Eh Bueno pues Vámonos por aquí A ver que No te bugues Por favor Estos son los Vestidores Los tenemos Atrás Gente Corre 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 No le vamos a poder Tomar foto Gente Vamos a rodear Saca la cámara Saca la cámara Agarre Guardar Guardar Corre 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 Lo tenemos A un lado Gente Lo tenemos A un lado A este Hijo del mal Vámonos 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 Garry Suéltame 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 Corre Harvey Corre 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 como si no hubieran Mañana Gente Va a estar Súper Súper Complicadísimo Vamos a tratar De sacarles Un poco De distancia La cuestión Es donde Están Las otras No me quiero Detener A echar Ojo Vamos a Estas son las Relats Por lo Mientras Ok Van dos Gente Faltan dos Mira esto No es tan Inocente Como parecía Ah no Como parece Caliente Y enjabonada Para la cámara Ok Y es Cherry No Es Cherry La Se supone Que No sé Si venimos Del pasado No sé qué Pero es Cherry Ok Y aquí hay otro Tenéis que ver esto Pillada en el acto Mirad Quien Quien está haciendo Méritos Extra Ok Esta es la primera Que tomamos Que es aquí Luego luego Aquí afuera Y esta La tomamos Pues corriendo Fue cuando se Encimaron Los Los monstruos Estos Creo que nada más Falta una Una Chequemos aquí Esto Esto Lugares El patio El aparcamiento Y los vestuarios Falta el aparcamiento Gente Que es el Que está Tomar Por saco Ok Es en La primera No sé si salgamos Y nos podamos ir Todo derecho Tenemos que ir Bajar Y ir al Gin Esperen Un Un último Vistazo Un último Vistazo Luego Luego En esta Primera Puerta Hacia la Izquierda Bajamos Al Gimnasio No Yo que se Podemos Podemos No sé Si Podemos Evadirlo El Gimnasio Y luego Luego Ir Hacia La Letra E Vamos A ver Vienen 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 Ya vienen Corre Corre Harley Corre Corre Hacia Acá Se atora Mucho En esta Parte Ok Aquí No Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Corre 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 Saca la Cámara Quítate Quítate Saca la Cámara Saca Harley Dios Mío Acceso Directo Guardar Dios Mío Harry Ok Tenemos El Último Ahora Si De regreso De regreso Gente Corre Harley Suéltame Suéltame Eh ¿Hacia Donde? ¿Está Congelada? Suéltame Hoy No Ya estamos Cogiendo Ya estamos Cogiendo Vamos Harry Muévete Ok Hacia Acá Me equivoqué De lado Gente Vamos a Entrar Aquí Ok Aquí Nos Metemos Por aquí Es Acá Está Cargando Es la Que tarda En cargar Esta Y vamos Directamente Es Perfecto Perfecto Ya se Recuperó Harry Ya estaba Cogiendo Ok Y Llegamos Si Perfecto Perfecto Gente Eh ¿Quién es esa En el coche del profesor? Que guarra Es tan viejo Que podría ser Su padre Eh Tenían Buenos Buenas Clases Aquí Ok Supongo Que saldremos De pesadilla O Todo bien No Si Perfecto Harry Harry I was About To Head Off Thought I Ought To Wait A Little Longer Thanks You Ok Any Luck With The Phone They They Didn't Make Any Sense I Need To Go There The Simmons Street Address That's The Other Side Of Town You Got A car I Was Planning On Getting A ride With John There's Boss's SUV Yeah I'm Looking After While She's On Vacation It's At The Club Where I Work Not Far From Here I Could Give You A lift That Would Be Great Lead The Way You Want My Jacket You're Going To Freeze I'm Used To Running Around In A Dress I'm Too Hot Flooded To Feel The Cold I Feel Bad You Sure Yeah Keep It You're The Car Crash You Thinking About Constantly I'm Sure She's Okay I Can't Get my Head around It She Was In the Back Sleeping Then The Crash She Was Gone Your Head Is Still Jumbled Up Harry Just Give It A while Okay You Should Go See A Doctor I Make Sure Sure Is Safe Then Worry About Myself Interesante Esta Chica O O Les Digo Que De Acuerdo A Lo Que Contestemos Del Expediente O Sea Que Si Nos Detenemos Ella Se Detiene Si Perfecto Aunque Me Quede De La Duda De Esto Pero No Puedo Correr Dios Mío Ok Y aquí Si Está Cerrado En La Anterior En La Calle Anterior No Me Quedó Un Poco De Dudita Quiero Suponer Que Todo Está Cerrado Por La Nieve O Sea No No Podemos Pasar No It's not far now, the Balkan is the hottest nightclub in town, never! told you never heard of it, really? It's pretty popular. You worked there right, what do you do? I sing! Sometimes I mix drinks it's, it's a temporary thing while John and I sort things out. He's staying in Massachusetts. He's a lawyer you need to decide... To I'm going to move out müdom, with him. ¿Quieres ir a Massachusetts? Sí. Bueno, no mucho más en Massachusetts, pero quiero estar con John. ¿Y John? Él también quiere. Es solo difícil. Nos hemos estado juntos por cinco años, pero nunca vivimos juntos. Ahora estamos en el mundo, viviendo nuestras vidas. John es un hombre suerte. Sí. Él probablemente es tan lento en mostrarlo. Sé los abogados. No es tan lento. Oh, John no es así. Bueno, es obvio, ¿no? ¿Por dónde van los tiros ahí? Es súper obvio. Supongo que es ese. Digo, es el edificio más colorido que hemos visto en las calles. Sí, sí, es ahí, gente. Buena cosa que estuvimos cerrados. ¿Cómo? No estoy seguro que te dejarían con ese outfit. Soy el mejor escritor de vestido que sé. Por eso estoy en el deudado a un abogado. Vaya. O sea, si está cerrado porque él puede abrir así como si nada, ¿no? O sea, la verdad. La balkana. La última vez que yo estaba en el club de la noche fue por mi... Oh, necesito responder esto. Las llaves están en mi habitación arriba. Vengan y graban. John, ¿dónde has estado? Creo que puedo dejarme que te salga de la hoja, entonces. Pero vas a tener que hacer conmigo. Uh-huh. Bueno, está interesante la conversación. En serio, es un... Esto no es un lugar de moda. Nah. Obviamente es un bar. O una disco, llamémosle así. Obviamente el nombre lo dice, pero... No sé por qué Harry se la creyó. Aquí está la pista. Ok. Vamos a seguir buscando por aquí. Ok, en el de mujeres no podíamos entrar. Y en el de hombres sí. ¿Qué dice? ¿Helado o qué? No, 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 no le entiendo, gente. No. Me gusta que te puedes reflejar. Bueno, cuando enfocas se refleja mejor. Así no, pero... Digo, pues no es... O sea, hay algo de detalle en el juego. Igual, pues por aquí no hay nada. Ok, creo que tenemos que ir ahí. Ok.